¿Sabes qué? La gente cree que yo soy un tipo muy comedido y muy educado y a veces no. Él estaba en el aeropuerto y estaba esperando un café en Starbucks. Estoy hablando con Daniel. Daniel lo tenía en la vaca y digo... Está ahí como música y no pasa nada. Me va a lanzar un pedo durísimo. ¿Y te lo lanzaste? Y yo así... Hola a todos. Este es otro episodio de Nadia María Podcast. No sé. No me diste instrucciones previas. Me agarraste fuera de base. Nunca doy instrucciones. O sea, yo siempre... Este es el momento mío para medir. Está bien, está bien. Y para medir incomodidades. No, pero imagínate. Vaya, aquí no hay incomodidades, muchachos. O sea, yo... Hasta vómito. Le he limpiado a Chucho. Pero no vayamos desde cero a cien tampoco. No, no vayamos desde cero a cien. Y es mentira. Yo no le limpié vómitos a nadie porque me van a vomitar inmediatamente con ustedes, Chucho Roldán. Muchas gracias, muchas gracias, Nadia. Ay, Chuchito, qué emoción. No, feliz de estar aquí, en verdad. Yo también estoy feliz de tenerte. Y más porque vienes llegando de Venezuela. Llego fresco. Llego 100% benequito. Mira, ¿qué palabras están diciendo que uno ya... Si yo digo... Allá digo no, mano, ya estoy hablando viejo. Yo siento que exageramos un poquito. Como que creemos que no se están usando muchas palabras. Yo, por ejemplo, pensé que pana ya no se usaba tanto. Y no sé, son cosas que me les imaginé. Y me estaba bajando de un taxi también. Y le dije que, claro que sí, buenas tardes. Hasta luego, mi pana. Y yo dije, bueno, si la gente todavía está hablando igual. Estoy usando pana. Pero si están en lo que dicen los rumores, colocar sí es algo. Ah, está pasando lo de la colocación. Colocar, la colocación, colócame esto acá, colóquese por acá, colócate el perfume, en unos lugares un poco extraños, pero bueno, si así es el lenguaje, libre. Yo tengo un cuento con eso de colocar. Bueno, yo estoy luchando con el colocar desde tiempos remotos, ¿no? Y me salió un recuerdo en Instagram, en unas historias del 2018, que yo estaba formando un peo random de la gente que dice colocar, ¿no? Y entonces yo y que en la historia, yo jodiendo, digo como que si a ti un carajo te invita a salir y te dice... La metralleta. Este ruido a veces no se mete, pero uno siente que se está metiendo durísimo. Sí, porque si no, la gente lo que te está viendo es bailar de repente. Ajá, porque no está ahí que nadie le dio. Me ha electrocutado este Pedrita. Pedrita. Le bajó, le bajó. Son una vaina y uno se perturba, porque uno jura que está sonando como aquí, ¿no? Entonces yo digo... Colocar, ajá. Ajá, si un chamo te está invitando a salir y te dice, mami, ¿tú quieres que yo le coloque Coca-Cola al ron? Tú deja ese chamo ahí, porque ¿qué es la dilla a colocar? Digo yo, ¿no? Y un carajo me comenta y que es verdad, estoy de acuerdo contigo, porque al ron no se le coloca Coca-Cola, se bebe puro. O sea, es como lo tiene en la sangre. Está popular, está popular colocar. Está muy popular. Colocar, pero no hay nada que hacer entre diez manos a colocar. Ok. ¿No hay frasecitas así finas como para uno sumar? No, yo no entiendo. También que no sé. ¿No hablaste con la gente? No, yo no hablé con la gente. Chucho callado. Chucho yo... Fue nada más a presentarse y a comer, más nada. No habló. No, no, ¿sabes qué? Fue irrefable con mucha gente. Yo estaba cansado ya. Claro, estaba. Estás chupado, estás frenado. Sí, llevo dos días encerrado en mi casa. Tú eres la primera persona con la que hablo desde hace tres días. Claro, obviamente, porque eso es lo que pasa, que uno después no quiere hablar con nadie. Y no por nada malo. No por nada malo ni ser un cretino, porque yo soy un pan de Dios, pero... Claro, por eso todos lo sabemos. Aquí lo saben también, ¿no? Pero es que no, es que no quería hablar, no quería hablar. Sí, bueno, suele pasar. Miren, muchachos, yo voy a salir de las responsabilidades para después explayarnos como Dios manda, ¿ok? Les tengo que decir lo siguiente. Ay, ustedes están viendo este episodio. ¿Qué? No lo puedo creer. Chucho y Nadia juntos. De una le dan like, así, plaf, al episodio. Para que no esperen hasta más atrás. No, que Chucho te amo, Chucho. Chucho, yo te amo. Se lo escriben. Se lo escriben ahí, tata, tata, mensajito. Porque yo los leo uno a uno. Chucho los lee uno a uno y los responde también, así que... Está bien, los respondo uno a uno. Voy a responder uno. El Chucho te amo más original, Chucho lo va a responder, ¿ok? Ahora, si ustedes me quieren a mí y me aman, compartan este episodio, compartan el podcast y por el amor de Jesucristo, suscríbanse. Pero sobre todo, revisen que estén suscritos, porque siempre May Gualida o José Augusto y que nadie, adivina qué, no estaba suscrito. Suscribido. No estaba suscribido. Coloca en la suscripción. Colócate, colócate dentro de la suscripción. Y bueno, nada, cualquier cosa que ustedes me quieran escribir, lanadiamaria.gmail.com No sin antes, les recuerdo, casi chistes, 25 de mayo, esto no es agosto, 25 de mayo, 8 de la noche, fuera 37, esta vez voy a estar con Rey Contreras. ¿Sabes quién es Rey Contreras? Sí, muy cómico. Muy cómico. Chucho lo certifica. Este show va a estar bien bueno, vamos a estar juntitos los dos, así que compren de una vez y por favor, métanse en mi Patreon, porque miren, no, que hay que invertir, ¿no? Hay que invertir, y aquí ya me están sacando cuentas, que el nuevo programa de audio, que es la mensualidad, que son 29.99 dólares en Apple, Apple, y yo necesito, bueno, se necesitan, se necesitan cuestiones, así que bueno, los amo mucho y estamos. Ok. Volvemos. Volvemos aquí. Salud. Un momento de la hora. No, bueno, imagínate. Bueno, entonces, mientras tanto, yo les cuento que no me he cortado el pelo. ¿Te lo cortaste allá? No. De viste, ¿no? Pero qué mal paría. O sea, no, no. Coño, mira, está, a la defensiva, relájate, relájate. Me refiero a que allá la gente sabe, o sea, no es que aquí no, no es que aquí no. No, pero no, tengo mi volvero confianza. Ah, ya que está. Sí, me estoy guardando para él. Él estaba de viaje, ¿no? Sí, estaba en Monterrey. Salud para Razer. Ya volvió, ya volvió, ya volvió. Ahorita no es Razer y yo. Razer, Razer. Ah, Razer. Razer es una marca de computadora. No, ese es Acer. No, Razer. Razer también. Sí, yo tenía una. Ah, pero Acer también, no me mires por ninguna. Sí, Acer sí también, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es top en estos días y tengo las marcas fresquitas. Ajá, muy bien. Entonces, ajá, no te cortaste el pelo, no quisiste. Está bien, güey. ¿Qué otras cosas chéveres en Venezuela, por favor? Comer, en verdad comer, es algo con lo que se va a identificar, creo que algunas personas, porque creo que si emigraste a algún país que tiene comunidades venezolanas muy grandes, como Chile, no, Argentina sí tiene grandes, pero tienen temas con la comida, como Chile, como Miami, creo que ya vives comiendo todo el tiempo la comida venezolana y se te... Pero igual siento, yo soy de las que, de las puristas que dicen que la sazón al final es distinta. Yo creo que es el adobo. El adobo, la comadre, el chamo. Mira, tú sabes que unos amigos en común que nosotros tenemos que tener en un restaurante acá, de comida... Nadie me advirtió que si tomaba refresco iba a estar echando gases en el episodio y efectivamente ya pasó. Y efectivamente está pasando, porque yo dejé de tomar cerveza cuando hacía stand-up, porque una vez, a mí se me salió un pequeño ruto en el micrófono del stand-up, ¿verdad? Y entonces yo dije, yo más nunca voy a tomar cerveza. Y entonces... ¿Sabes que la gente cree que yo soy un tipo muy comedido y muy educado? Y a veces no. Él estaba en el aeropuerto y estaba esperando un café en Starbucks. Estoy hablando con Daniel. Daniel lo tenía en la vaca y digo, hay como música y no pasa nada, me balanzó un pedo durísimo. Y te lo lanzaste. Y cuando volteó, había un señor, pero así pegadito traje a mí y dije, bueno, pobre señor, se acuantó todo. Se acuantó este pedo. Le cayó un pedo directo, fresco. Marico, Chuchus te comporta como los viejos cuando son viejos, pero ya a esta edad. Yo tengo miedo, ¿cómo vas a ser cuando seas viejo? Capaz te reviertes y el viejo vas a ser... No, no, va a ser peor, porque mi abuelo era así. Así. Mi abuelo fuera muy heavy y al final... Gritaba y bailaba. Sí, mi abuelo murió, murió en un Boeing, se cayó uno de los aviones. Él... No, no, pero se murió. Iba mi abuela, seguro. Una vez estábamos de visita con unos tíos míos, o sea, un hijo de él y la... Siempre se me olvida. Estábamos en un carro familiar todos y mi tía dice que no a su hija. Ajá, sí, la nuera. Ajá, la nuera le dice como que bueno, vamos a salir, que vamos a comer. Vamos a ir a comer y mi abuelo así en el carro a cero, sin miedo, dijo, y es que esta mujer no cocina nunca. Ajá. Y mi tía quedó toda fría porque era como que le voy a dar un gesto al bicho. Claro, si vas a hacer así, si vas a hacer así demasiado. Va a ser que a los viejos se les permite, entonces es lo máximo. Porque los niños y los viejos pierden el sentido común, o sea, por completo. Entonces cuando ya estás viejo, es peor que el sentido común, o sea, de este sentido común que no tienes los carajitos porque ya tienes la malicia de la adultez. Sí, además que ya también es que ¿qué te va a pasar? Y te va a darle verga todo porque además ya estás sobregirado. Si tú llegas a los 80 y ¿dónde crees tú que te vas a sobregirar? ¿Sobregirado, sobregirado? Ajá. Yo creo que me sobregir a partir de los 88. Ok. Es lo que he notado en el patrón familiar. Yo también aparte mi familia es longeva. A mí también. Ajá. Entonces han llegado que si a los 90 sólidos mentalmente, que es lo que a mí más me angustia. Ajá. Pero como un poquito paralelo con el cuervo porque es chimbo que tú estés como sólida mental y ese cuerpo muerto. Sí, yo he pensado en eso. Bueno, nos pusimos en... Ajá. Pero el... Sí, no sé qué es más complicado. Creo que al final es mejor perder la mente y ya. Sí. Yo también. Yo estoy ahí porque es como... A mi abuela le pasó. O sea, a mi abuela se fracturó las caderas classic a los 92 y vivió de los 92 a los 96 en un peo con las caderas. ¿No? O sea, que no podía. El cuerpo no le daba pero mi abuela estaba sólida. Y mi abuela era y que... ¡Ay! Pero qué pesadilla esta vida que me está tocando vivir. Era así, mérico. Como que... Me quiero morir es ya mismo tirada en esta cama. Porque, claro, estás demasiado consciente. Estás demasiado sharp. Sí, sí, sí. Demasiado. Entonces, es como... Yo creo que... Y además que yo siempre he dicho que si yo pudiera volver a vivir mi vida en el mismo trayecto que ya he vivido. O sea, como que se me reseteó y yo vuelvo a vivir todo esto. Yo... O sea, yo digo... Yo quiero vivir una vida como una cotufa. ¿En qué sentido? Como una caraja bruta. Ah, ok, ok, ok. Bruta, bruta, bruta. Que no sepa nada la vida que todo se... Está bien. Yo creo que se puede ser más feliz y más tranquilo. Súper tranquilo. Eso es mentira. ¿Qué te puede fortificar? No, porque yo sí creo que... Yo creo que si no le prestas mucha atención a nada después te va a atormentar la muerte de otra de una manera más agresiva. Las personas inteligentes sufren más. Sí, claro. Pero yo creo que te puede preparar para que después sufras menos. Es lo que yo creo. Creo que puedes entender más cosas que en el camino sufras menos. Yo siento que hay gente que tú la ves como que... Y llega a la vez ahí la broma y que el abuelo se suicidó y que no lo soportó más. Yo creo que eso no pasa cuando tú no estás como pendiente de las vainas. No lo sé, no lo sé. Y si de repente sufriste porque se te murió Carmelo. No lo sé. Quédate Carmelo el perrito y ya te moriste. O sea... Entonces se puso muy oscuro. Sí se puso oscuro, pero... Bueno, no sé. O sea... No, ahorita me enteré en Venezuela con una vecina en una vecina del edificio de mi abuela que era el mismo edificio donde yo vivía. Llegó a los 102 años. 102 años. ¿Sólida? ¿Mental? ¿Sólida mentalmente? Además yo la recuerdo porque cuando yo la recuerdo ya era una señora mayor súper cuchi. Claro. Era una señora chiquitica así, una señora catirita chiquitica así. También te vas a desaparecer, vaya güey. Sí, eso sí. Eso sí. Yo voy a hacer así de este tamaño. Voy a hacer así. Mira, me voy a poner aquí en la mesita. La señora era así una señora chiquitica cuchi y nunca olvidaré que ella decía... Así que... Cuando lleguen los chavistas... Cuando lleguen los chavistas aquí al balcón, al apartamento, a la parte de abajo del edificio, lo que hay que hacer es llenar una olla de presión con clavos y la lanza. Entonces cuando explote, todos los clavos salen y se acaban los chavistas. Qué bueno, señora, pero qué locura es. Tan cuchi la señora. Es que lo que te digo es como que pierdes esta vaina y es como... Te vas saliendo culo y yo quiero decir lo que es y yo pienso cómo es y bueno, si hay que matarlo, lo matamos con una olla de presión. ¿Cómo es que no se les ha ocurrido? Esa parte la editaría. ¿Les dio miedo? Sí. Hay un ambiente de censura generalizado. Está muy claro. Está muy, muy claro. La gente te lo dice y está claro. O sea, hay unas reglas muy claras. En todos lados. Show, vainas. Hay unas reglas claras. Hay unas reglas claras. Bueno, eso es importante saberlo porque uno agarrando datos, ¿verdad? Creo que yo me cagué mucho. Sí, 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 sí. O sea, nosotros, nosotros llegamos, no, bueno, no me van a entrar a ese terreno. No, mejor no. Mejor no. Y no aquí. Y no aquí en YouTube. Y no aquí en YouTube. Mira, yo a todos los invitados, con conflictos. Ok. Porque como yo grabo sola, no puedo, no puedo resolver conflictos yo misma. Ok. Al menos que esté en terapia, ¿no? Ok. Pero, ajá. Entonces, uno de los conflictos que te voy a poner a ti, y sobre todo a ti, que eres tan sentimental. Ajá. Te voy a plantear una hipótesis, ¿ok? Ajá. Una hipótesis. ¿Esto es real? ¿Mentira? ¿Esto? Esto es real. Ok. Esto es real, ¿no? O sea, es un conflicto que surgió en una discusión, en una mesa, en una, ¿cómo se llama esto? Cuando tú comes y te quedas hablando una sobremesa. Gracias, ¿no? Ajá. Mira, tengo una amiga, ajá, tienes una amiga. Amiga A. Nico Maldito, chucho erotando aquí duro. Muchachos, a los que solamente están escuchando el programa solo por sonido, cada gasecito. Gasecitos ASMR. Ok, voy. Tienes una amiga, tú tienes una amiga, imagínate que el caso eres tú, ¿ok? Tienes un amigo, una amiga, que siempre acude a ti y que te tiene confianza. O sea, estás súper, o sea, estás, ya, o sea, te confía problemas, te confía, coño, yo me cuesta solución, verga, tengo una pepa en la nalga, coño, no sé, y tú sabes que ustedes tienen confianza, ¿ok? Para todo, para todo, absolutamente, está demasiado claro. Pero de repente, y te echa todos los cuentos con pelos y señales. Chucho, tú sabes que la otra vez me pasó que vino Margarita y me dijo esta vaina y entonces yo le dije, coño, pero mejor dile a Pedro Augusto y tal, pelos y señales. Y de repente te empieza a echar cuentos con código. Ok. Te empieza a echar un cuento de mira, me está pasando esta vaina y no te dan nombres, no te dicen así, o que te está codificando todo como para que tú no entiendas qué, o sea, quiénes son las vainas. Y corteas, sigue echándote otros cuentos, o sea, un cuento en específico como que no te lo cuentas bien. Ok. Y todos los demás en la vida sí. Ok. Ok. Entonces, mira, me está llamando Joshua. No bueno. Alguien que le escribas. Ajá. Y entonces, ajá, pasa esto, ¿no? Llega un punto en el que tú te planteas esta situación y dices, o sea, que la dilla que me estás codificando esto y no todo lo demás, ¿por qué me estás codificando esto? Ya es como una falta de respeto. Yo siento que no. ¿No? No. ¿Por qué? Porque si es ponte un amigo en común, o sea, si es un conflicto sobre un amigo en común que no quiero modificar tu visión de ese amigo que tenemos en común con eso. Me acabas de dar un punto. Creo que es un chance donde yo mismo usaría un código, por ejemplo. Claro, exacto. Tienes toda la razón. Ajá. Yo no me doy tanto. Pero se acabó. No fue tan complicado el conflicto. Coño, no había llegado a ese pensamiento tampoco, ¿ok? Ajá, pero sí tienes razón, tiene sentido, porque obviamente yo no te voy a hablar del kumané para dañarte la visión del kumané. Exacto. Tienes toda la razón. Él lo hace solito. Él lo hace solo y ya está. Me encanta, muchachos. Mira, entonces hoy vamos a desarrollar el tema que yo traje para hablar con Chucho, que me pareció bastante oportuno y es sobre la astrología. Vamos a... Sabía que esta era una emboscada. Vamos a hablar del ascendente de Chucho. Le vamos a sacar la carta central. Le voy a leer unas cartas del talón. No tengo problemas. Sabes que no tengo problemas. Si es lo que vinimos, vamos. En verdad no es ese el tema. Ah, no, ya. Yo quería mi carta astral. No, pero Estefanía, una vez me dio tu fecha. Estabas en tu casa y te burlaste todo el tiempo. Todo el tiempo se burla, pero a mí no me importa. Yo soy una bruja digna. Y lo único que me acuerdo es que eres acuario, que es obviamente, pero que tenías la luna en cáncer. Ok. Y eso te hace una persona noble. Es verdad. Sí soy. Entonces Chucho es como un queso huevo, pero en el fondo es noble. Y cuando vi la carta astral dije, tiene todo el sentido del mundo. Que venga mía y que nos diga lo contrario. No, en verdad lo que quería hablar contigo era como estos... Yo me inventé estos términos puro paudiar. Está bien. Puro paudiar estos términos a continuación, ¿ok? Porque me está pasando una situación en la vida donde estoy harta, pero yo me inventé estos términos de la inteligencia selectiva o la sabiduría selectiva, ¿ok? Porque estoy lidiando con una persona. Tú usas esto para lanzar pura puya, ¿no? Este programa es pura puya. Puyas con Nadia María. Claro que sí. No, esta gente ni me va a ver porque es un... ¿Sabes? Cuando tú estás en el momento del trabajo paralelo. Ajá, sí. Ajá, del que odias y el que no. Ajá, entonces, bueno, en el que odio hay una persona que es muy inteligente porque es médico. Ok. ¿Ok? Es un tipo que es médico y por lo tanto tienes que tener inteligencia porque, bueno, estás estudiando medicina es una vaina, una verga, nunca activé esto. ¿El tiempo? Ajá. Ah, bueno, pero confiemos. Y entonces, él es, bueno, para mí, inteligente porque es médico, pero es muy bruto para otras cosas. ¿Para qué? Miles, por ejemplo. O sea, no entiende sarcasmos, ¿no? Ok. Eso es punto número uno. No se le da para nada el tema de las tecnologías. Ok. De ninguna forma que digo, ok, no es un tema de edad porque no es viejo. O sea, estamos hablando que es cuarentipico. Ok. O sea, coño. Ajá. Por ejemplo, tienes que explicarles real, o sea, tienes que explicar realmente Ford Dummy, ¿sabes? Cuando tú bajas la explicación. Pero todas las explicaciones de todo. Todas las explicaciones de todo. Menos de su área. Es un perfil raro. Es un perfil raro, ¿no? Entonces, me da demasiada rechera porque me meten peos por culpa de su brutalidad y entonces yo tengo que explicar la vaina y después digo, marico, eres demasiado inteligente, selectivo, porque no puede ser que seas inteligente para unas vainas y tan bruto para otro, ¿no? Con el sarcasmo creo que es normal. O sea, creo que hay gente que no entiende el sarcasmo ya. Ajá, pero yo siento que el sarcasmo va de la mano con un poquito de inteligencia. No, yo creo que no tanto. ¿No? No, creo que puede ser hasta cultural, creo. Ok. No me acuerdo quién leía hace un tiempo como que era que los americanos y creo que los ingleses son bien sarcásticos y como que entienden el sarcasmo, pero que tú puedas hablar con algún, hay tipos de gente que tú les hablas con sarcasmo y es como que... No están entendiendo absolutamente nada. porque solo están haciendo la primera lectura de lo que le estás diciendo, eso es lo que le estás diciendo es una locura. Hay lugares donde pasa, hay lugares donde pasa. Yo siento que eso se pasa con el humor venezolano. Que es muy sarcástico. Es muy sarcástico el humor venezolano también, uno se va como a muchos lugares imaginarios, uno va como que hicimos tal cosa así porque fuimos a, no sé, qué sé yo, porque el carro lo del avión, lo del Boeing, lo de mi abuelo. Ajá, claro. Y hay una gente que se quede y que no, tu abuela se murió y se quedan ahí. Y yo creo que no tiene que ver con la inteligencia. A mí me pasó en Costa Rica. Yo fui a hacer impro en Costa Rica y el, o sea, mi línea de improvisación es el sarcasmo, o sea, en el 70% de los casos y no me entendían y yo estaba en una locura porque no estaban entendiendo nada y sí era complicado. Sí creo que tiene que ver un poco con la cultura sin duda alguna, pero yo creo que leyendo un poco sobre las inteligencias porque la inteligencia no se puede, o sea, como que no se basa en una sola vaina. Sí, yo antes no estaba en ese equipo yo era aquí que la gente es inteligente, es inteligente, ahorita no, ahorita sí creo que sí hay diferentes tipos de inteligencia. Ajá, yo también creo lo mismo y luego de estar inventando estos términos que me inventé maravillosamente, estaba leyendo vainas sobre la inteligencia y bueno, hay como millones de inteligencias, la inteligencia matemática, la racional, la musical, la social, hay un verguero de vainas y siento que culturalmente hablando lo que tú no alimentas es la inteligencia que te permite el sarcasmo, llegar al sarcasmo. Claro que eso puede ser. Creo que sí porque hay gente, o sea, es como que, bueno, el común del lugar hace que la gente no sea sarcástica por naturaleza, pero sí hay sarcásticos. Sí, igualito a ver. Ajá, o sea, entonces, de alguna forma culturalmente esto hace que tu sarcasmo no se alimente pero hay gente que tiene la inteligencia en el sarcasmo y la capta. Y ahora, y lo otro que no te será que te está haciendo es que está haciendo el bobo para dejarle la chamba a otra persona y ya. No, no creo porque se muere sin mí. ¿Sí? Sí, o sea, mira qué rechazo y se muere sin mí este bicho. No, es que es muy, o sea, o sea, como que me reclama vainas, o sea, tipo, no hiciste esta vaina, no sé qué, entonces cuando le digo, pero es esto, aquí está, dale a esta pestaña aquí, marico, o sea, estoy hablando de, por ejemplo, de hojas de Excel, tipo, no vio la hoja de aquí más al lado, ¿no? Entonces es como, no sé qué es eso, entonces es como que le explico, le mando screenshot y entonces, ah, perdón. ¿Qué? ¿Sabes? Es como que inmediatamente... ¿Qué edad tiene? ¿Era cuarenta y alto? Ajá, cuarenta y ocho, debe tener como casi cincuenta. Supuestamente también aquí, capaz estoy maljuzcando, pero creo que hay una generación que es la anterior a la de nosotros. Ok. Que fue como la que vio la transformación como pre y post computadora y pre post internet y todo eso. ¿Y les cuesta todo este pedo? Y les cuesta. Bueno, sí, o sea, tiene sentido, pero yo creo que sí hay como estos conceptos de inteligencia, que yo les puse inteligencia selectiva y sabiduría selectiva. Pero yo también hago eso. Pero ajá, mira esto que conseguí. Pero pasé un flojo, pues. Ajá, pero mira esto que conseguí. Hay una vaina muy arrecha que está la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia, que ajá, obviamente, o sea, la conocemos, ¿no? No, bueno, igual déjala. Bueno, pero ajá, o sea, la inteligencia es cuando tú tienes habilidades en un área, o sea, ¿no? Estamos alineados. Yo siento que es la habilidad para conseguir soluciones a problemas. Ajá, en áreas específicas, ¿ok? Y según unos psicólogos ahí que yo busqué por aquí que no me acuerdo cómo están los nombres, Gustavo Algo, este, Gustavo. Gustavo Aguado. Gustavo Aguado. Filosofo de la inteligencia. Este, bueno, tienes varias inteligencias, entonces tú tienes como, como estas habilidades en varias cosas, ¿no? Y la sabiduría es cómo aplicas estos conocimientos, ¿ok? Según también tu ética, tu experiencia y un montón de cosas. Lo que, lo que para mí inmediatamente y para los que, a los que les estoy aclarando, tú puedes ser inteligente pero no sabio, pero definitivamente tienes que ser inteligente, pero para ser sabio tienes que tener inteligencia, ¿no? Pero la sabiduría, la selección, la sabiduría selectiva, tú la decides. ¿Ok? Y yo siento que la inteligencia selectiva no. Viene por habilidad. Ok, entiendo. O sea, ¿sabes? O sea, es como que... Pero también aquí está siendo muy bondadoso, yo sí creo que puede, lo de la inteligencia artificial, ya va a poder ser. Artificial. Artificial. Lo de la inteligencia selectiva puede ser también pausalo de armas, lo que te digo, que es como que, es que me hago el bobo y ya. Pero es porque eres sabio y sabes que al hacer eso estás logrando algo. Puede ser. Pero si yo, o sea, si yo te, o sea, si te dejo loco con la solución después de tu brutalidad, porque en esta área no eres bruto y en esta no, entonces no eres sabio porque no lo estás haciendo a propósito. Sí, pero yo creo eso, pero yo creo que si estás haciendo, si estás eligiendo con quién ser inteligente y con quién no, no estás siendo muy sabio al final. Entonces creo que no eres muy sabio. Yo creo que, no, yo creo que sí porque lo estás haciendo para obtener algo y la sabiduría va por ahí. De hecho. No, bueno, pero yo siento que la sabiduría tiene que ser un poquito más allá de ti mismo. Ajá, esa es la gran sabiduría. Ok. Ajá, porque otra de las vainas que vi también es que, por ejemplo, la sabiduría selectiva es cuando tú puedes, tienes tanta sabiduría que puedes hacer que los demás funcionen pero te cuesta aplicarla a ti mismo o viceversa. La aplicas muy bien a ti pero no sabes cómo aplicarla hacia los demás pero tienes la sabiduría ahí. Y creo que el mejor, como que la mejor mezcla que te va a hacer también creo yo más súper poderoso es cuando puedes hacer las dos vainas que yo creo que es casi imposible. Ya. Tienes que ser como como una gente muy elevada para poder ser sabia contigo y con el mundo entero y estoy perfecta en mis relaciones. También creo que tienes que ser mayor. Y muy rodado, o sea, tienes que tener como un control mental muy arrecho. Yo me lo imagino más bien como como cartuchos que vas llenando. O sea, más que una plenitud es como, como bueno, me puedo desenvolver en esta área, en esta área, en esta área de la misma forma que personalmente. Entonces voy llenando cartuchos entonces estoy siendo más sabio. Que como con la inteligencia igual que es como, bueno, déjame aprender de esto y me volví más inteligente de esto, más de esto, más de esto. Entonces soy cada vez más inteligente, pero definitivamente va a haber una inteligencia que no sé aplicar, que es por ejemplo, no sé, la inteligencia emocional. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno. Bueno. Por ejemplo, es un común que los médicos no tengan inteligencia emocional. Todos. La mayoría. Sí. Sí. O sea, yo siento que son bien toscos y como que no se les da la inteligencia emocional. Pero yo creo que, no sé si tiene que ver con eso o tiene que ver con lo, creo que tiene que ver con lo mecánico que ven en el cuerpo. Yo creo que tiene que ver, o sea, yo creo que hay tres cosas. Lo mecánico, lo que ajuro, lo tienes que hacer porque si no te volverías es un loco. Ajá, si no sufres, si no vas a sufrir con cada paciente. Ajá, ¿no? Entonces es como que te tienes que poner esta capa y decir, ay, lo lamento mucho con el cáncer. Ajá. Lo demás es que creo que varía incluso por cultura, que siempre dicen que los médicos venezolanos son como súper, o sea, conectan bien con la gente, tratan bien. El caso clásico fue en Chile que cuando se fue un poco de médicos para allá, a los chilenos les encantaba en aquella época. Los médicos venezolanos porque eran como panas, pues, porque creo que normalmente los médicos chilenos eran gente de muy clase alta, que entonces luego les tocaba cesto y estaban como por ahí, no trataban bien a la gente y llegaron los bonequitos y que pa' vete, mi amor, y tocaban y revisaban. Y era como, bueno, ven acá para decir una mala noticia, que tómate un cafecito. Entonces yo creo que los médicos venezolanos tienen buena inteligencia emocional. Ajá, exacto, sí tienen buena inteligencia emocional, pero, pero es esto, es la vaina de la cultura, otra vez. Entonces, como culturalmente está como esta vaina. No, bueno, nosotros en Venezuela todo el mundo tiene que tener inteligencia emocional. La mayoría, o sea, yo siento que... Por eso a mí, por eso a mí no me fue tan bien. Claro, claro, y ahora más tiene, o sea, creo que se ha desarrollado la inteligencia emocional muchísimo más, pero sí creo que es como un común que los médicos no tengan esta vaina y... En el mundo, en la mayoría del mundo creo que sí, creo que es normal. Y históricamente, o sea, como viene tan desde atrás el hecho de no desarrollar esta inteligencia que no te hace falta y no la tienen ahí. O sea, es como, no me acuerdo dónde lo hablaba, como el tema de que más allá de sesgar el hombre y la mujer, las mujeres les va mejor en el hogar porque históricamente hablando es quienes mejor los han atendido. Entonces, tienen como unas habilidades que a los hombres les cuesta más, que uno las trae como intrínseca. Pero no que son naturales, sino que es por una herencia larga y ya. Ajá, pero es esta misma herencia larga del médico. O sea, es como, tienes una herencia muy larga de no sufras. O sea, tú viniste aquí a curar esto y si no lo curaste, bueno, chá, hombre, next, siguiente corazón. O sea, es como, creo que yo que también puede ir como por ahí. Pero no va como con la sabiduría. Ya. Es lo que siento. O sea, siento que los médicos, aquí pudiera ser, por ejemplo, los médicos que son súper empáticos y tal y no sé qué más, son más sabios. Son sabios, son sabios. Son muy sabios. Sí. O sea, y no hay nada más horrible, unas disculpas, se les ama que los médicos recién graduados. ¿Sabes qué? Yo siento que es medio cruel porque una vez yo comenté lo mismo y me cayeron. Me cayeron los médicos. Porque ellos sienten que ya la tienen difícil, que ya la gente le entra con prejuicio siempre por ser médico recién graduado. Por ser médico recién graduado. Entonces como que siempre es como que bueno muchachos, los médicos tuvieron que empezar en algún momento siempre como que Dios mío. chucho vino a sencillamente hacerme romper mis estructuras mentales con una sola oración. Porque es que apenas me lo dicen. ¿Sabes en qué estoy pensando? En la mujer comediante. Claro, es lo mismo. Es la misma mierda. O sea, uno se vuelve una roca porque bueno, tienes que afrontar esta vaina por la predisposición de la gente. sí, Entonces nada, creo que hay que apoyar a los médicos jóvenes. Bueno, si es médico joven y es una porquería, bueno, eso es otra cosa. Es que eras una porquería, no que eras joven. no que eras joven. Es que eso también, o sea, hay médicos, hay médicos. Hay médicos mayores que también son una porquería. Ajá, correcto. Y que han llegado viejos siendo porquerías y yo dije, hermano, Dios mío, cuántas veces te has matado tú. Bueno, yo también he tenido malas experiencias con los médicos y entonces creo que los tengo ahí. Yo no era un médico, era un oftalmólogo. Fue aquí en México y tenía rato que un oftalmólogo no me trataba tan bien. Ah, yo pensé que es decir tan mal. No, tan bien de que me hizo más pruebas de la que yo me esperaba fue como que fue con mucha paciencia todo y era mayor, además. Entonces fue como que creo que eso ayudó full y que fue como fue una cosa pausada, fue como fue una buena prueba de vista. Fue una buena práctica. No, a mí mi oftalmólogo de toda la vida caraqueña siempre me ha tratado, siempre me ha tratado bien. De hecho, lo extraño mucho. Un saludo para ti, Félix. Y, pero, pero en Venezuela, marico, bueno, no todos, pero sí tuve como experiencia. No me quiero meter tanto con el gremio médico. Ya, voy a saltar de este gremio porque, pero, pero, por ejemplo, o sea, el tema con lo de la sabiduría selectiva, siento que sí va más con personas que ya tienen como muchísima más experiencia y que está muy relacionado con este tema de, de, tú puedes ser sabio y tener, manejar solamente un área de inteligencia y no, o sea, por ejemplo, los, los, ¿cómo se dice esto? O sea, la gente sabia del campo. Ya, claro. Sí, sí, que lo hace como más empírico todo. Ajá, que es como que tú tienes una sabiduría ahí que yo no sé cómo explicarla, pero. Sí, esa, esa a mí siempre me llama la atención cuando son ese tipo de cosas. El, que si lo ves, qué sé yo, con pescadores también, que un pescador sabe como entender algunas cosas que uno no tendría la menor idea. No, la marea, que si, esta marea está pecada. Que atrás me dijeron una broma que me pareció tan poética y después me dijeron, no, no es tan poético como creía. Que los pescadores, no sé si es como en esa hora que los pescadores cuando cortan la cabeza y botan la cabeza que son los pescados sin memoria. Sí, que le dicen sin memoria. Ok. O sea, que los que eres con memoria es sin memoria. Es que le quitan la cabeza y dije, wow, qué poético. Qué poético en verdad, sí. Y dije, no, no, en verdad. No, 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 eso es el caldo. No, ¿tú te chupas los ojos? No, estoy pasando, estoy haciendo la transición a los mariscos, a los langostinos y eso, sí. ¿En serio? Eso me lo explicaron en unas paellas en Valencia, en España, con, ¿cómo se llama? Con los carabineros, que son más largos. Ajá. Y me dijeron, no, tienes que agarrar, sé que va a sonar horrible, tienes que agarrar la cabeza y chupala. Siempre. Experta en chupar cabeza, claro que sí. Y lo hice, y fue que, excelente consejo, excelente consejo, y creo que sí, hay que hacerlo con todos los camarones al final. Yo ahorita estoy en un, miren muchachos, si yo no usara siete condones y cuatrocientas pastillas anticonceptivas para evitar la procreación, yo diría que estoy embarazada, porque estoy pasando por un momento de no soporto los, ¿cómo se llama? Lo que acabas de decir, los mariscos. ¿Verdad? Y me dio un dolor, o sea, no lo soporto. ¿Pero qué pasó de repente? No sé, marico, o sea, es como que el olor, o sea, me desagrada el olor, no me gusta el sabor. estás viviendo una etapa infeliz. Mira, en el cumpleaños, estoy viviendo una etapa triste, en el cumpleaños de nuestro querido Koemanes, que está detrás de esta cámara, él siempre lo hace como unos camarones al ajillo divinos. Ah, no, bueno, yo se lo copié una vez y no me salieron también, con paprika. Ajá, son deliciosos esos camarones. La última vez que los hizo, creo que fue en tu cumpleaños, hiciste cochino y camarones. Ajá. Ahí, ahí me di cuenta que dije, Nadia, ¿a quién engañas? Tú tienes rato que no estás comiendo mariscos. Mariscos. pero qué sufrimiento. Tengo que ir a España. Al psicólogo de mariscos. ¿Sabes que hay un psicólogo de perros, no? Para los perros. Para los perros. Voy a hacer un inciso aquí porque tengo que hacerlo. Bueno, pero al final, ¿cómo se llama? El encantador de perros, ¿verdad eso? Era un poquito psicólogo para perros, pero yo soy una mujer creyente, ustedes lo saben, ¿verdad? Que yo soy una mujer que cree, que prende pelos santos, que cree en el tarot, que busca herramientas y respuestas en las cartas, ¿sabes? Y estaba hablando con una amiga que tiene un perro. ¿A qué? Un labrador. ¿Qué? Pelo corto, negro, bellísimo. Pero está loco de bola. Entonces, probó con un psicólogo de perros, le ayudó a él y a ella y al perro. Y el perro descubrió que tenía problemas con su papá. Ya va, espérate. Porque parece chiste, pero es anécdota. Ajá. Y entonces, el psicólogo le dijo, mira, tú tienes un pedo de ansiedad, solo estás tramitiendo al perro, te tienes que tratar tú, tú tienes que tratar al perro, pero yo te voy a recomendar a una persona que ayuda muchísimo porque ella se comunica con los animales. Es aventura. Es la mismísima aventura. Y yo que soy una persona creyente, yo estaba escuchando ese cuento y yo decía, ¿qué es esto que tú me estás contando? ¿Cómo que esta persona está conectada con tu perro y te está... Que es una historia, que él vivió un proceso de separación muy fuerte. Este... No, eso es lo que es una estafadora. Ajá, pero es como, o sea, es como, o sea, yo creo en las vainas, pero entonces ella me decía, me dijo unas vainas que no tenía sentido, que él supiera... Claro, porque es un perro, estoy hablando con el perro, el perro que me dijo, culo, 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 mierda. El perro lo que me dijo fue culo, 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 mierda. Claro, porque aparte tú manizas a un animal y tú piensas que el animal va a razonar de esa manera. Hay algo, caí en una curiosidad que justamente estaba viendo ayer. Ajá. Se me olvidó la palabra, es una palabra como en alemán. Ok. Que es... Esto va a tener sentido. Ok. Que es la forma en la que uno percibe la vida a través de los sentidos que uno tiene. Los humanos percibimos la vida a través de la visión y el oído. Ok. Es como casi, es la vida de nosotros. Ok. Entonces, como que si tú quieres entender a un animal, tienes que literalmente entender cómo el animal percibe la vida porque la perciben de otra manera. Exacto. O la perciben atrás del sonido como las ballenas o la perciben a través de la visión como otros animales. Entonces, como que estar diferente. Los perros de ser el olfato, ¿no? Supongo. Me imagino. Y perciben también. Y como que entender... Es como Arrival, como la película Arrival. Ajá. Como que querer comunicarte con un animal bajo tu visión antropomórfica no tiene ningún tipo de sentido porque el animal no entiende. El animal no entiende eso. Exactamente. Eso me parece demasiado arrecho. Eso tiene un nombre. Tiene un nombre. Ok. Pero se me fue... Después te la vas a la bajar en los comentarios si me acuerdo. Ok, perfecto. En el comentario que va a leer Chucho. Porque en verdad es justamente caír porque ahora caen no tanta locura. Ajá. O sea, es locura intermedia justamente porque hay una gente que está intentando comunicarse con ballenas. Ok. Porque como las ballenas tienen cerebros tan grandes, tienen como señales de que pudieran tener de que pudieran tener un sistema de lenguaje capaz no... Y que razonen. Que eso es lo primordial. Que es un cerebro avanzado. En general, bueno. Lo que están tratando de intentar es agarrar todas las grabaciones que hay de ballenas, meterlas con inteligencia artificial y tratar de buscar patrones en qué significan las cosas. Para luego, después que descubras como que ok, cuando la ballena se está diciendo viaje largo, qué sé yo, eh... Peligro, vaina. Hacerlo al revés. Entonces que tú puedas escribir, lo conviertes en sonido de ballenas, pero justamente lo que decías, justamente en ese punto, una de las medio detractoras del punto, es como decía, va a ser muy difícil comunicarse a uno porque no le ve ninguna utilidad y el otro es como que porque tú no... ¿Qué le vas a decir a una ballena? No me comas. Estoy nadando, te vine a ver. No me comas. Es más que no te va a entender. O sea, no va a entender porque hubo una que... Obviamente hay una gente súper boya y que le quiero decir lo siento. Lo siento de parte de la humanidad y que la ballena no entiende porque la ballena no entiende el concepto del perdón de nada de esto. Exactamente. No, exacto. Pero si le pudieras decir tipo, no soy alimento. O sea, eso sí capaz puedes decir. Pero ya entras como en Arrival. Las ballenas entienden de no decir y no. Correcto. Es como un rollo. Es que es bien denso y bien profundo. Entonces esta chamba no está hablando con el perro nada. Lo que está robando una plata es lo que quiero decir. Esta chamba no tiene ni sabiduría ni sabiduría. Se me olvidó la mierda. Ni sabiduría selectiva ni inteligencia selectiva. Un coño no ha adrenado. Mira. No, bueno. Si tiene inteligencia y inteligencia es robar lo que tiene. La psicóloga. Pero la dueña del perro es como que ña, 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 ña. No. O sea, porque, a ver, yo como con todo el poder de la interpretación de las cartas del tarot que he aprendido un montón de vainas con respecto a esto. Ok. O sea, yo sé, yo entiendo, ¿no? No, 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 no. Se va a respetar. Exacto. Pero es como que, o sea, tú, tú, es como un poquito esta vaina de códigos y dices vainas que esta es la parte que a mí me cuesta como entender, o sea, entender. En la versión, ok, vamos, vamos a, que yo no soy creyente. Ajá. De nada. Ajá. Al punto más empático que llegué con el tema del tarot en general que digo que puede ser por aquí es hay unas narrativas generales que han pasado a través de los años y que son iguales para todo el mundo. Correcto. Entonces, simplemente es como darle como una forma a una... 100%. Aparte, me leí un libro, o me estoy leyendo, no lo he terminado, donde la autora eh... El tarot tiene dos arcanos, los arcanos mayores y los arcanos menores, ¿ok? Los arcanos mayores van del 0 al 22. Yo estoy pensando en videojuegos. En videojuegos, sí, bueno, y más o menos. Arcade. Arcade, la fatality. ¿Qué te parece? Pero estos arcanos que son los que a lo mejor ves por la vida o te hablan... Pero que es un arcano, no entiendo. Así se llaman las cartas del tarot. Ah, ok, ok. Los arcanos mayores que son las figuras y los menores que son las clásicas que copa, bastos, espada y oro, ¿ok? Esos son los menores. Los mayores son... Y el Joker. Y el Joker. El Joker es del otro. Y está que sí... El Joker. ¿Y cómo es que se llama la novia? Harley Quinn. Chama, me salió la Harley Quinn. Me salió la Harley Quinn. Esos... Ay, cuidado, locura. Tremenda loca. Se viene una loca a cuidar a tu marido. ¿Qué dicen las cartas? Cada loco tiene su loca. No puede ser que esto me dé tanta risa. Escúchame. Los arcanos mayores, marítas sea, vale. Yo tratando de mantener el argentino hilo. Ok. Ella los asemeja con los arquetipos de Carl Jung. Entonces es como que... Ah, mira, aquí hay como un sentido y yo te estoy... Estoy viendo vainas y mira, o sea, si pega con esto y esto tiene como una ayuda. O sea, psicológicamente te puedo como ayudar un pelín aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una vaina que yo digo como mierda. Si he vivido cosas tipo intuitivamente me da por decir una vaina y la... Y resulta que la persona... Estoy siendo acertada, ¿no? Tipo, por ejemplo, este arcano habla de estudiar. Entonces deberías como... Pero ¿no será que has aprendido a leer a la gente y ya? No, porque es gente desconocida. Claro, pero has aprendido a leer a la gente. También puede ser. Ya cuando alguien te habla y más o menos agarras y haces dos, tres interacciones ya más o menos puedes decir no lo haces. Ajá. No lo haces capaz conscientemente, totalmente como que esta persona entra aquí como un estafador. Ajá. No, exacto. Porque es que, por ejemplo, son dos cosas. Lo hace más intuitivamente. Ajá. Y es como, por ejemplo, todo el tarot que yo leo y que le leo a ustedes no escuchan a Chucho. Ajá. Es tarot, el que llaman tarot terapéutico. Me odia a todo el mundo. Pero no es predictivo. No es que yo estoy viendo una carta y digo te vas a morir, ¿no? Ok. O sea, no. Si no es como, como es un peo de coño. O sea, no sé. Hay una vaina de, capaz, emocional aquí, burda, que deberías trabajar, o sea, pero hay un peo como de que el trabajo, qué sé yo, son como vainas que no son predictivas para nada. Ajá. Me pasan vainas que digo, bueno, esto está, se me fue, esto está como intuitivo y se me fue para allá y etcétera, ¿no? Los míos huelen a Chilaquil. No me acuerdo por qué estás diciendo todo esta mierda. No, bueno, imagínate, los arcanos, tú llevas un cuento de los arcanos larguísimos y no sabes para dónde va. No, las narrativas que son narrativas como en general. Exacto, exactamente. Entonces, claro, como tú lo asocias con un arquetipo, lo puedes, o sea, como que lo puedes decir, pero esto venía... Cuando entendí un poquito esa parte, le bajé, yo le bajé y dije, ok, esto tiene sentido. Ajá. A mí lo que me la di ya es el tema de la adivinación y de hecho fue con, es de las vainas con las que nunca he conectado porque, yo siento que somos energías y las energías cambian. Entonces, es imposible que te predigan una mierda, pues, ¿no? Pero esto venía por las ballenas. No, bueno. O sea, yo dije algo de esto por lo de que estábamos hablando de las ballenas. Era la psicóloga de Perro, lo de las ballenas. No, bueno. Sabiduría... Pero siento que fue bueno. Fue un punto interesante. Fue un punto interesante. Fue un punto interesante. Fue un punto interesante. Ah, mira, esto no... No, estoy que estresado que no sé la palabra. Ah, búscala, búscala. Sí, porque... Búscala, búscala mientras yo desarrollo porque esta es una de mis constantes reflexiones con Joshua porque él es muy animalero, ¿no? Entonces, él sufre mucho por los animales. Y yo muchas veces les digo que está sufriendo de más porque lo está humanizando. Claro. O sea, lo estás viendo desde tu sentir. Y definitivamente, un camarón no piensa como... ¿Cuál es? Como un belt, con W. U-M-W-E-L-T. Un belt. Un belto. Un belt. Un belto. Un belt. Un belt. Ok, le va a... O sea, me gusta porque le va a dar un poco de sosiego a Joshua y son vainas que es como que parte del sufrimiento que uno tiene es porque humaniza al peo, pues. Pero con los animales... A mí me pasa esto y unas disculpas a todos los animal lovers, pero mientras menos cerebro tiene el animal, yo menos sufro por el... No sé. Es decir, yo lo... Unas disculpas. Pero de las primeras cosas que yo dejé de comer, el pulpo, porque después de ver tanto documental... ¿Sabes qué? La última vez que comí pulpo me dio lo mismo, me pasó un poquito. Sí me pasó un poquito. Es una gente que piensa, ¿me entiendes? Sí, el pulpo piensa full. Piensa demasiado. Entonces yo dije, yo no me puedo comer esto. Lo que pasa es que después te cojo un pulpito en la parrilla y es divino, me sabe cool el pulpo. ¿Viva España, tío? ¿Qué me pasa con los cochinos? ¿Con los cochinos? Ajá. Son muy inteligentes también. Son muy inteligentes, pero me sabe a culo, me los como divinos. No, pero ¿qué? Porque el cochino es como, perdóname, señor Dios mío. Sí, yo creo lo mismo. O sea, es duro. Yo también entiendo. Y bueno, sí, por eso tratamos de tratar de quitarle cualquier señal de empatía a ciertos animales. A los animales. Yo le... ¿Cómo se llama? Yo elijo las batallas. Entonces es como, bueno, no como pulpo, pero como cerdo. Ya. Y así voy. No, wow, estás tú una luchadora. Yo soy todo una... Yo soy una activista de los animales. A mí que no me digan, yo no tomo leche de vaca porque me da paja el becerro. Y esto es real. ¿De verdad? Te lo juro. Entonces, ¿pero no te va a paja la almendra? No, para nada. Bueno, tienes cerebro. Sí, no, pero eso sabe horrible. A mí sí me gusta. Esa es la gran negación que tiene la gente. Bueno, a mí me gusta. O sea, la verdad. Hasta que vas y tú comas otra vez una leche entera normal y dices, claro, si sabías. Me da una cagadera, chucho. Yo no puedo tomar leche entera. Ah, bueno. ¿Sabes que yo te juzgaba a la gente que era muy... Que era intolerante a la lactosa? Y después vi que es que si el 30% de la población... Ah, bueno, y tú ahí en una quejadera ¿Tú no te vas a cagadera? Para no desacostumbrar. Para no desacostumbrar a mi organismo. Bueno, a mí me pasó con la de almendra. O sea, desacostumbré a mi organismo a los lácteos que en general me quedó porque la vaca sufre mucho de dolor de teta con la exprimidera de la leche y uno que es mujer no le gusta que le expriman las tetas, las ubres. Y el becerro sufre demasiado también porque lo separan para que la vaca siempre esté... El becerro, el psicólogo de becerro. Psicólogo de becerro. Yo me comuniqué con el becerro y dijo, yo lo que quería era tética. Tética, 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 tética. Tética. ¿Cómo que iba a decir de Wendy Zulca, de la tética? No, era cerveza, era cerveza, cerveza. No, ya tenía una de la tética. ¿Le de chiste la tética? No, la tética no va a pasar. Yo me acuerdo de ese... Cerveza, cerveza. No, no, Wendy Zulca, tética. Quiero tomar cerveza. Wendy. Yo sí le busco información de mierda hoy, Wendy Zulca. Dale, Wendy Zulca, tética. Tética. A ver. La tetita, la tetita. Y que dice, ya me van a no monetizar esta mierda. No, voy a tratar esta vez, vamos a... A ver. ¿Por qué tú sabes? A mi tetita. De día y de noche. Ya va, espérate. La tetita de Chucho está cantando esto. Mi tetita. Oye, esto es un clásico, Wendy Zulca. Tiene 24 millones de reproducciones. Ya va, espérate. La tetita de Wendy Zulca. No, sí, me estoy acordando, pero no me acuerdo nada de la canción. Y de verdad, que Chucho está bien. O sea, bien. Iba muy al ritmo. Iba muy al ritmo de eso que se te descubre y que tú has escuchado esa canción, coño, de tu madre. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces trataste de sacarle un chiste a la tetita de Wendy Zulca? Vale, qué desgracia. Mira, yo te digo una vaina. Bueno, pero bueno, nada. O sea, no tomen leche. No tomen leche de la tetita de Wendy. Yo creo que, o sea, ya como para cerrar, conclusiones generales. Me parece muy arrecho que la inteligencia artificial esté tratando de comunicarse con... No es inteligencia artificial, es usar la inteligencia artificial para que... Bueno, exacto. Que la usen en pro. Que la usen en pro. De cosas cool. No, de hecho, es un video bien interesante. Es de PBS. Ok. Se trata de todo. Es medio largo, pero está bien bueno. De cómo estábamos acabando con las ballenas, estábamos matándolas. Todo el mundo, la humanidad está acabando con las ballenas. A mí se me va a doler un poco. Y no, pero ya no, ya no. Y hubo un biólogo que la manera que encontró para que la gente empatizara fue grabar los sonidos de las ballenas y sacó un disco de datos de aquella época, después de los 60, creo, de los sonidos de las ballenas. Wow. Y la broma pegó. Esa gente en droga. No, es el disco más vendido en la historia. De todos. Y ese sonido relaja. Hay gente que le relaja a mí, no. Había una profesora de inglés que nos ponía ayer y decía que, Dios mío, matenme. Y la gente le entendió como que las ballenas se comunican y las ballenas cantan y la gente se volvió ballena lover. Claro. Y se acabó como todo el rollo de las ballenas. Y me imagino todos estos hippies cantándole a las ballenas en la orilla del mar. Es que pasa lo mismo con los cerdos. The day I'm the night. The day I'm the night. Ese es como ballena. Cetáceo. Cetáceo. ¿Sabes que si me decían mis hermanos? Cetáceo. Es muy coherentísimo. ¿Por qué te decían cetáceo? No sé, me sacan cetáceo. ¿En serio? Qué loco que... Y les preguntaba, tipo, ¿por qué usted me decía un cetáceo? No sé. Mandó un mensaje. No, mi hermana a veces me decía la tonina también. La tonina. La tonina. Ay, no sé, ¿por qué eres siete mesino? Sí, tengo como la frentica así. Me acabo de imaginar tanto un chucho de tonina. Cuando yo iba a Valencia a ver las toninas en el bicho este de... Ay, si no te importaba, había animales sufriendo. Antes no, ahora sí. Ya no voy. Yo no pago zoológico. Que se terminen de morir esos animales. Yo también excepto... Porque me gusta mucho la montaña rosa manta. De Sea World. Y vas a Sea World. Ah, pero ahí ya han quitado muchos animales. Ya casi no quedan nada. Sí, sí, quiten esos animales y dejen la montaña rosa. Ya, exacto, sí. Dejen la montaña rosa. Eso es lo único que tienen que hacer. Los cerdos también se comunican con sonidos diferentes para sus crías. ¿Ah, sí? Sí, o sea, tiene... O sea, el cerdo... Mamá, cuando llama a sus hijos, los llama con diferentes sonidos a cada uno porque ella le pone los nombres a los cerditos. Leí eso y dije, comiendo chucharrón. Este... No, bueno, nada. Pero aquí, no sé, no sé conclusiones. Conclusiones de esto, no beban leche deslactosada si la lactosada les cae bien todavía. ¿Qué son estas conclusiones? Bueno, eso es importante, me pareció muy lógica. Porque es decir, o sea, es como no vayas allá para que no te retroceda, por ejemplo. Pero eso fue un invento. Pero yo creo que tiene tesis. Tiene tesis, tiene tesis. O sea, porque es como cuando, por ejemplo, la gente viene a Ciudad de México por primera vez y le da el mal de Moctezuma porque no está acostumbrada a las bacterias aquí. Efectivamente. Ajá. Cuando uno va para la India, si tú vas a ir de vacaciones a la India, tienes que ir comiendo pequeñas porciones de mierda en la comida para que no te caigan mal cuando vas allá. Yo pensaba que era cuento de que la comida india era muy picante hasta que vi a Luisitos comunica en la India. Llorando. Llorando. Así que dice que la broma es demasiado picante. Y dije, paco, mexicano, diga que la comida de allá es picante. Yo siento que el picante de alguna forma mata cosas. Bueno, yo también pienso lo mejor. Ajá. Mata como limpia. Limpia un poquito. Bueno, no sé. Como una vez yo llegué aquí, recién llegaba a México y una amiga me dice y que dudé en que era amiga porque ya no somos. No, bueno. Ojalá. Cuánta puya en este programa. Me dijo que los mexicanos comían, o sea, que ella pensaba que los mexicanos comían mucho picante para limpiarse las fosas nasales porque aquí se cuesta respirar. No, creo que eso es. Por supuesto que es una estupidez. ¿Sabes que yo una vez me recuerdo? A veces me recuerdo, esto fue en tu casa. O sea, cuando nosotros cocinábamos, yo cocinaba en tu casa. En Caracas, sí. Yo cocinaba mucho. Yo me decía, no me acuerdo que cocinamos que yo llevaba ají picante. Ajá. Y yo agarro y me pico mi ají picante, ta, 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 ta. Y eso nunca se lo conté, creo. Y después fui para el baño. Y para los que no sepan, si uno no se lava las manos muy bien y vas al baño y te tocas tu pipicito. O cualquier cosa que es mucosa. Se te pone picante. By the way. Se te pone picante y empieza a arder. Me empezó a arder hardcorsísimo que no aguantaba el dolor. Y no entendía qué estaba pasando. No hice la conexión del picante. Claro. Y me dio una enfermedad venérea. Enfermedad algo. Instantánea. Y yo salí de tu casa a seguir cocinando. Y yo lo único que estaba pensando era sudando y que me pica tanto. Solo pensabas en tu huevo. No pensabas en... Ese fue el día que el arroz te quedó salado. Estoy seguro. Estoy seguro que ese arroz quedó salado porque Chucho solo pensaba en su huevo ardido. Pero mira, qué loco y qué loco que no te expresaste. Tuviésemos podido ayudar con leche. Era otra época. Era otra leche. Era otra leche. Era otra leche. No, yo la perdí. Ya. Miren, conclusiones. Sean... Sean... Sean auténticos, Iván. Cultiven su inteligencia para que cada vez sean más sabios. Esa sí es una buena conclusión. Estoy de acuerdo con eso. Utilicen la inteligencia artificial para cosas buenas como comunicarse con las ballenas. Y no se toquen el pipí cuando piquen picante. Cuando piquen picante. Cuando piquen picante. Chucho, gracias por venir. Gracias por invitarme. Me encantó haber conversado contigo. Tienes shows, tienes cosas. Esto sale el lunes. O sea, hay un Daniel y Chucho en el mes de mayo. No estoy seguro qué día para rever en danielichucho.com. Dieciséis. Creo que es el dieciséis. Ok. Ajá. Bueno, igual véanlo en danielichucho.com. Ok. danielichucho.com. Y bueno, nada. O sea, disfruten de mí. Yo también tengo show. El veinticinco. En Casi Chistes, como siempre, en el foro treinta y siete. Triple W, lanadiamaria.com. Pónganse protector solar y cremita en las manos porque es lo primero que se arruga. ¿Sabías eso? No. Ajá. Tienes que protegerte aquí las manos porque... No, no, me las protejo. Pero la cara sí. Ahorita sí. ¿Te estás echando protector? Sí. Ajá. Bueno, en las manos tienes que hacerlo igual porque es la misma piel que aquí. Ok. Y entonces es bastante cancerígena. Entonces tienes que echarte bastante protector solar en las manitos. Ya lo saben. Griten por el balcón. ¡Ganadiamaria tiene podcast! Que vamos para arriba, muchachos. Vamos para arriba. Necesitamos más suscriptores. Necesitamos más amor y más pasión. Suscríbanse. Denle like, comenten, compartan. Y déjenle mucho amor a Chucho en los comentarios del día de hoy. Aunque no se lo merezca. Ay, qué feo. Horrible. De qué manera tan chimba de terminar. Nos vemos el lunes que viene. Bye.